Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Cenente y Venus, desde el periodo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas maravillosas que siempre están dejándome mensajes hermosos, contactándome para consultas. Muchísimas gracias a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también para que te unas a esta gran familia. Ya somos más de 212 mil suscriptores y ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Aparte pues de todo esto, yo te diría que pudieras estarme siguiendo si no me conoces en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, recordándote que las lecturas para diciembre y las lecturas para el 2022 ya están todas en el playlist del canal si no las has visto. En dado caso de que quisieras estarte comunicando conmigo, lo puedes estar haciendo a través de un whatsapp escrito, un correo electrónico o un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos que vas a estar teniendo. La garantía de que te vas a estar comunicando conmigo los originales, los vas a estar sacando de aquí, ok, del canal para que te comuniques con la única, la original, la que pues muchos quieren copiar pero no van a poder lograrlo. Y lo vas a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Esto es muy importante porque pues lamentablemente se han visto muchas ratas de alcantarilla y caras de chancleta que pudieran estarse pues haciendo pasar por mí. Entonces para que tengas esa garantía simplemente pues sacas los datos de este canal. Aparte pues de todo esto recordándote que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Y recordándote pues también que si te quisieras estar ganando un iPhone 12 de 512 gigabytes, pudieras estar participando en el sorteo, adquiriendo cualquiera de mis servicios hasta el 31 de diciembre. El sorteo va a estar siendo transmitido en enero 1 por aquí, ¿ok? Así que pues vamos a estar empezando, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor débelenme el futuro para Leo, son lunas, senenta y venus. Se me olvidaba decirte Leo que si lo que tú vas a estar viendo te gusta muchísimo, me vas a dejar corazoncitos verdes en los comentarios y me puedes estar dejando alguna donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas. Leo, vas a tener mucha suerte con el número 72, con el 75 y con el 50. Estos números te pueden estar dejando mucha abundancia y mucha prosperidad, pero fíjate que yo veo que tú recibes un alivio en tu vida, como una tranquilidad. De repente pues algo que te preocupaba, vamos a suponer que querías conseguir un trabajo, no tenías, lo vas a conseguir. Querías que se terminara una situación legal a tu favor, eso se consigue. Vamos a suponer que querías algo que pues no sé, conseguir alguna economía, algún amor, algo, algo que te estaba acomodando pues dolores de cabeza, pues eso lo vas a estar consiguiendo como en este periodo. Se viene pues un periodo de tranquilidad y de paz para ti. Yo te diría pues aparte de todo esto que vas a estar experimentando todo lo que viene siendo el agradecimiento porque vas a estar viendo algo muy bueno para ti en tu vida. De repente pues querías la finalización pues de un ciclo de mala suerte, te vas a sentir más purificada, más purificado y así sucesivamente. Incluso se mira que personas de tu pasado te van a estar como buscando. Debes de tener bastante cuidado con tus pies. Habla de que pudieras estarte cayendo como algo pesado, pero también pudieras estar haciéndote pues un pedicure o algún pues diseño nuevo en todo lo que viene haciendo como un tatuaje. O aparte pues de un tatuaje pudieras estar de repente pues haciéndote un diseño diferente en las uñas en dado caso pues de que sea mujer. Habla de que debes de tener también mucha... estar muy pendiente a todo lo que viene haciendo un fallo legal que está a punto pues de darse. Supongamos que está en la corte, que está en un caso pues legal. Eso va a estar pues siendo a tu favor. Si tú estás esperando también pues algún dinero que te paguen, pues ese dinero va a estar siendo muy pero muy positivo a tu favor. O sea, es como que te pudieran estar pues pagando el doble o algo por el estilo. Vas a tener mucha suerte con el 54, con el 95 y es muy posible que te ganes un dinero en un rayadito, ¿ok? Porque aquí te veo como rayando en tu taza. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes luna ascendente y Venus Leo. También tienes que cuidar mucho los ojos. Se te van a estar hinchando, se te van a estar como inflamando. Debes de tener mucho cuidado. Si eres mujer te me cuidas mucho que no te vaya a dar alergia a un producto de belleza o las pestañas si tú las usas. De estas que se pegan o algo por el estilo. Pero de todos modos tienes que tener cuidado con que no te vaya a caer alguna masurita o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 09. Habla de que vas a tener pues una victoria y esto se ve pues algo como legal o algo por el estilo. Pero desaparece pues una preocupación que tú tenías desde hace mucho tiempo. Bueno, les pido disculpas si me oyen. Estoy muy congestionada. Pero estoy haciendo pues todo lo posible para que ustedes tengan sus videos en tiempo. Y pues hay que seguir trabajando pues como sea. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está. Así es, ya es. Seguimos adelante con todo lo que viene siendo. Esto se enredó por aquí. Los días consagrados. Y por cierto, ustedes me están oyendo pues luego del día de acción de gracias, pero de todos modos feliz día de acción de gracias. Yo espero que se le hayan pasado súper y pues hacer positivos, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Pues mira, Leo. Lo primero que veo que te está saliendo es un delfín. Es muy posible que tú vayas a la playa o tengas que ver un hecho curioso con un delfín. Pero habla de mucha sanación. Recuerda que los delfines son criaturas místicas que aunque son reales y la podemos ver en este mundo, pero se habla de que ellos tienen muchos poderes de sanación y curación. Y déjenme por los comentarios si ustedes han nadado con delfines. Pues yo lo hice hace muchos años en mi país y me encantó. Es una sensación tan linda. De verdad que se siente una energía maravillosa. Y la piel de los delfines, aunque se ve suavecita, de repente no es tan suave, ¿ok? Bueno, te está saliendo un elefante que habla de mucha prosperidad, que viene para ti pues mucha suerte. Si tú estás teniendo pues alguna pareja, tienes que tener cuidado porque te puedes convertir en madre o en padre y puedes ser una niña. Precisamente pues yo siento que tú vas a estar yendo al mar y vas a tener definitivamente como un encuentro espiritual. o vas a estar planeando unas vacaciones para el mar, es muy pero muy posible que vayas a tener un hecho curioso con una bailarina. Pero pues esto habla también de que tú pudieras estar danzando al compás de la música que la vida te toque. Así que pues definitivamente tú vas a estar en armonía, vas a estar teniendo un alivio como te dije desde el principio de alguna situación que te pudiera estar atormentando. Ahora vamos a seguir adelante con el tarot, vamos a ver el tarot de Renacentista para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Menos. Corte de tus cartas. Definitivamente vas a conocer a personas que te pueden estar ayudando a aliviar tu situación económica y aliviarte económicamente, ¿ok? Supongamos que no tienes pareja, pues te puede estar llegando una persona que te ayude económicamente. Algo que tú estabas esperando, eso ocurre, ¿ok? Pues de repente si te querías mudar, te mudas. Si de repente pues querías que una persona pues volviera a arrastrarse a tus pies, esa persona vuelve, pero es muy posible que tú consigas un dinero suficiente que te lo van a mandar Los Ángeles y lo vas a estar utilizando en un viaje o en un negocio, ¿ok? O en una mudanza también. Habla de que te va a llegar pues una persona extranjera a tu vida, que te va a estar viendo como una persona muy bella o muy bello. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna, San Dente y Venus. En el corte de tus cartas es muy posible que tengas alguna situación legal. Pudieras estar hablando con abogados, pudieras estar hablando de papeleos o esperando pues algo que tiene que ver con papeles. Déjame decirte que si tú tenías algo trabado, ese puede ser tu alivio, ¿ok? De repente pues que puedas estar sintiéndote como que las cosas van más rápido, que ya pues te llegue una fecha que te digan, mira, este caso va a estar durando hasta tal tiempo. Si tú tienes algún tipo de documento de inmigración, trata de llamar a inmigración porque pues puede haber algo que no está como muy bien en tus papeles y esto te puede estar dilatando como tus documentos. Habla de que tú pudieras estar envuelta o envuelto en una situación en la cual te quieran estar sacando dinero por algún tipo de situación. Vamos a suponer que te pueden estar acusando de ser mal padre, mala madre y pudieran estar queriéndote como quedarse con la custodia de tus hijos o algo por el estilo. Pero habla de que algo que te tenía preocupada, preocupado, sale a tu favor. Y esto te va a estar abriendo los caminos maravillosamente. Firmas un documento muy positivo. Te puedes estar teniendo pues algún tipo de energía que no sea muy positiva que te manden tus enemigos. Así que cuídate con las energías negativas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Pues en el corte de tus cartas te vibra mucho la infidelidad. Tienes que tener bastante cuidado con tu pareja si lo tienes o si la tienes. En dado caso de que no tengas pareja, te va a estar llegando alguien bastante picaflor que pudiera estar teniendo pareja también. Habla de que te van a estar cortejando personas que tienen mucho dinero. Que te van a estar llegando pues en el destino personas que son con una posición económica muy positiva. Y pues la verdad esto va a ser muy positivo para ti. Yo veo aparte pues de todo esto que tú vas a firmar un documento y que esto va a ser muy bueno para ti. Te habla también de un golpe de suerte. Pero las personas que se van a estar acercando a ti van a traer alivio a tu vida. Vamos a suponer que pues necesites dinero y pues esa persona te diga Ay, ¿sabes qué? Entonces no te preocupes porque yo te voy a estar ayudando. O sea, te salen muchas posibilidades de alivio y de tranquilidad por medio de las cosas nuevas que la vida te tiene. En el corte de tus cartas habla de que pudieras estar todavía como un poquito estancada, estancado. Pero viene una gran prosperidad para ti que va a llenar la copa de la abundancia de tu hogar y de tu vida. Así que juega la lotería, Leo, porque tienes muchas posibilidades de crecer económicamente. Los ángeles van a estar tocando sus trompetas para que tú encuentres un equilibrio en su vida, en tu vida, perdón. Habla de que lo que te daba dolor de cabeza va a estar desapareciendo. Viene una gran prosperidad para tu vida. Se te van a estar abriendo tus caminos. Y vas a recuperar la confianza que tenías en la vida. Ahora tienes que tener bastante cuidado en confiar en las personas porque te pueden estar de repente estafando o robando o traicionando. Vamos a ver, por favor, debélenme el mensaje de Los Ángeles para Leo. Son luna ascendente y Venus. Isabel, así es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Ve, Tania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen... Perdón, lo siento mucho. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. O sea, relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Ahora vamos a seguir adelante con la moneda. Leo, tú vas a hacer una pregunta a la moneda y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a seguir adelante con tus números de la suerte y con tu color de la suerte. Tus números de la suerte van a ser el 22, el 32, el 43, el 34, el 62, el 26, 55, 50, 05, 84, 48, 34 y 45. El día dorado va a estar siendo el 2 y el signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible va a ser Virgo. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye.